los dos dientes de ajo en abundante aceite de oliva y por otro lado tendremos preparado el caldo en una cazola medio litro de caldo en este caso lo he hecho con una pastilla cuando estén bien dorados los pasaremos el mortero en el que tendremos preparado los otros dos dientes de ajo frescos perejil al gusto las hebras de azafrán y la pimienta molida todo bien machacado machacaremos también estos dos dientes de ajo dorados y los reservaremos pelaremos las patatas y las cortaremos en rodajas de menos de un centímetro y las pondremos en papel secante para que estén bien secas batiremos los dos huevos seguidamente pasaremos las patatas por harina y quitaremos el exceso después las meteremos en el huevo y cuando estén bien rebozadas las pasaremos al aceite caliente yo le calenté al máximo y luego lo bajé al 7 de la vitrocerámica cuando estén bien doraditas aproximadamente dos o tres minutos por cada lado las escurrimos bien y las ponemos en papel de cocina para que suelten el exceso de aceite cuando las tengamos fuera las salamos echamos sal por encima no antes para que no suelten agua en el aceite retiramos gran parte del aceite yo tendría que haber quitado un poco más de lo que veis ahí porque luego quedaron un pelín más grasas de lo que yo quería y sofreímos la cebolla con la hoja de laurel y cuando esté bien pochadita añadimos el majado del mortero lo que teníamos antes reservado el perejil con el ajo etcétera etcétera y lo damos unas vueltas después le añadiremos las dos cucharadas soperas rasas de harina y dejaremos que se dore un poco cuando esté dorado añadiremos la puntita de pimentón dulce que teníamos también preparado a continuación añadiremos los 70 mililitros de vino yo en este caso echado uno de cocina y dejaremos que el alcohol se evapore también añadiremos un chorrito de vinagre en este caso y echado de uva cuando veamos que ya no huele ni alcohol ni a vinagre retiraremos la hoja de laurel que conservaremos junto con las patatas y añadiremos el caldo dejaremos que haga un poquito chup chup y luego lo pasaremos a un vaso de batidora para batirlo con la batidora bien y que no quede ningún trozo rectificamos de sal si es necesario en la misma cazuela que teníamos he metido las patatas y las baño con toda la salsa lo vamos a dejar cocer todo junto unos 20 minutos no revolváis las patatas con cuchara porque podrían romperse es mejor hacer movimientos circulares en la cazuela y mantener una temperatura media del 6 o el 7 en la vitrocerámica y ya estarían listas para consumirse aunque están mucho más ricas al día siguiente como cualquier guiso si os ha gustado el vídeo no olvidéis suscribiros al canal dar a me gusta y darle a la campanita para que os lleguen las notificaciones de nuevos vídeos gracias por verme gracias por verme ¡Gracias!